Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy por acá con uno de nuestros estudiantes y fue alguien muy especial para todo el equipo de Broad Club, porque Mateo viajó con su hermanita, ya nos va a contar, en este momento se encuentra en Dubái y como todos nos han estado pidiendo estos testimonios, todos quieren saber qué es vivir, cómo es vivir en Dubái, hoy hemos invitado a Mateo para que nos cuente. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Dónde estás ahorita? Contanos un poquitico más de tu caso. Bueno, hola Leo y bueno, hola a todos los que nos estén viendo. Como ya Leo les dijo, yo viajé con mi hermana, llevamos acá en Dubái como un mes y medio, más o menos, y bueno, acá en Dubái son las 4 de la tarde, acabamos de llegar de la escuela, ahorita estamos en la residencia y bueno, ya preparados para hacer las tareas, pero Dubái hasta ahora, y yo creo que por lo que queda, muy bien, todo va a seguir siendo bueno acá en Dubái. Súper Mateo, contanos entonces, ¿cómo fue la llegada? Porque tú viajaste desde Colombia, ¿cómo fue el vuelo? ¿Cómo fue la llegada a Dubái? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a una ciudad tan grande y tan movida como Dubái? Bueno, antes de viajar, yo empecé a consultar, bueno, para informarme antes, el tema de la moneda, tema de transporte, y bueno, el principal, el tema del clima. Estaba leyendo que Dubái era uno de esos lugares calientes, y sí, súper caliente. Apenas llegamos con Manuela, mi hermana, salimos del aeropuerto, y no, un calor, porque creo que nosotros llegamos en la época donde las temperaturas eran súper altas, y nos pegó duro, pero bueno, ya la temperatura va bajando, y uno se va acostumbrando poco a poco, pero Dubái súper bien, una ciudad súper grande, el tema del metro, todo, no, increíble. Ustedes llegaron, si no estoy mal, llegaron a finales de septiembre, ¿no? No, a principios de septiembre, finales de agosto. Sí, 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 sí. Que son los días más calientes en Dubái, y de hecho creo que les tocó una tormenta de arena el primer fin de semana, ¿no? Sí, el primer fin de semana salimos como a ver alrededor de la residencia, y cuando cogimos el bus no se veía nada, nada. Fuimos a Dubái Mall, que hay cerca que al Burj Khalifa, que es el edificio más grande, y no se le veía la punta del edificio porque había tormenta de arena, entonces, sí, fue chévere también esa experiencia, porque nunca tormenta de arena, y aquí se cumplió en Dubái también eso. No, pero súper, sí, yo creo que el tema del clima en la fecha que ustedes llegaron es, la temperatura más alta en Dubái es julio, agosto y septiembre, son como las temperaturas más altas donde puede subir bastante. Después de septiembre empieza a bajar, ¿o no? ¿Cómo lo estás viendo ahorita? ¿Ya está más tranquilo el clima? ¿Las noches más suavecitas? ¿Cómo lo ves ahora? Sí, cuando llegamos, las temperaturas eran como 45 grados. ¡Guau! Sí, súper caliente, y finales de agosto, principios de septiembre, pero ya ahorita en octubre ha bajado mucho, ya es como 35, 30, por las mañanas 28, entonces, sí, ya está muy calmado todo ese tema del clima. Vale, no, me alegra, mate, y bueno, antes de que ustedes viajáramos, buscamos colegios, miramos opciones, ustedes decidieron viajar con uno de nuestros colegios favoritos, que es IP, y también decidieron quedarse en la residencia del colegio, de hecho te estás conectando desde la residencia, y ¿cómo te ha parecido la experiencia del colegio? ¿Cómo has visto las clases, el profesorado? ¿Cómo vas con ese nivel de inglés, que es lo que a muchos les interesa? Uf, no, súper bien, EnglishPath, la escuela, súper buena, digamos el primer día, te hacen como una inducción, te contextualizan un poco sobre qué hacer, qué no hacer en Dubái, el tema del transporte, ellos te están ayudando mucho, lo de la tarjeta del metro, o sea, te hacen como una contextualización de, o tips, por decirlo así, de cómo ir acomodándose a Dubái, eso como la semana de inducción, ya después son las clases, súper bien las clases, los profesores son excelentes, ahí en los salones te vas mezclando con diferentes personas de otros países, digamos yo tengo compañeros de Japón, de Rusia, Francia, entonces uno siempre va a estar hablando en inglés, y también con otros compañeros colombianos o de Ecuador, también solo hablamos en inglés, entonces es súper chévere porque siempre estamos hablando en inglés. Yo creo que esa es la clave, y todo el que esté viendo este video, porfa chicos, si van a viajar a otro destino, a hablar, a practicar, a perfeccionar el idioma, hablen en inglés, así se encuentren a alguien que hable su mismo idioma, porfa practiquen, porque eso les potencia mucho el aprendizaje en destino, eso es algo que nosotros nunca nos cansamos de repetir. Listo Mate, y ahorita estabas viviendo en una de las residencias en Dubái, son residencias estudiantiles, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, ahorita estamos viviendo acá en Miriat, súper bien, me parece como una residencia muy completa, digamos acá dentro de Miriat hay un restaurante, entonces por ese tema súper bien, precios pues considerablemente económicos, también acá dentro hay un gimnasio, entonces por el tema de gastos extra, para la gente que quiera hacer ejercicio no hay inconvenientes, el tema de transporte desde acá, no hay ningún problema porque ellos tienen como convenio con la escuela, entonces siempre por la mañana hay varios buses, entonces solo cogemos el bus y nos lleva directamente a la escuela, también el regreso y hay muchos horarios, y esos buses no necesariamente van a las escuelas, sino también van a lugares turísticos, entonces súper bien. Porque mira que Dubái es grande, ¿no? Uf, sí. Y bueno, las distancias en Dubái son largas, y hay residencias y es lo que hablamos con todos los estudiantes, mira, Dubái tiene de todo, hoteles siete estrellas, hoteles baratos, residencias siete estrellas, cinco estrellas, residencias muy baratas, y yo creo que eso es algo que hay que considerar muy bien, porque llegar a un sitio donde tú no te sientas seguro, donde no te sientas tranquilo, por economizar algo, al final va a ser una experiencia muy dura. Nosotros tratamos cómo entender ese presupuesto de nuestros estudiantes, y pues basado en lo que hemos vivido, y en lo que hemos visitado, y en los testimonios como el de Mateo, pues les vamos contando cuáles serían las mejores opciones. Hay muchos estudiantes, Mate, que nos dicen, no, es que queda muy lejos del colegio, pero pues yo estudié inglés en Londres, y yo sé que es viajar para llegar al colegio. Uno se conecta con su teléfono, coloca sus podcasts, su música, lee un libro, pero es interesante también como ese espaciecito para desconectarse, ¿no? Sí, sí, sí. Pues digamos, Miriat de Englishpad, que es mi escuela, queda lejos, queda como unos 40 minutos, pero lo que tú dices, uno ahí en el bus puede estar en el celular, o ya uno va haciendo amigos acá en la residencia, y pues te la pasas hablando ahí en el bus con ellos. Digamos, ahorita yo tengo un compañero, mi compañero de cuarto, mi roomie, es de Rusia, entonces ahí yo también me la paso con él hablando, uno también va aprendiendo palabras de otros países, o sea, y ya sé varias palabras en japonés, en ruso, en portugués, o sea, es muy chévere, y esos espacios del bus, o sea, a pesar de que el tramo sea muy largo, pues uno se va enriqueciendo de, pues conocimiento de otras culturas, entonces es súper chévere eso. Sí, y mira que eso que tú decías, lo mencionan todos los estudiantes que viajan y que dan ese paso, y deciden, no, yo me voy a otro país a estudiar, esa red de amigos, ese networking que tú empiezas a hacer, es impresionante, o sea, yo todavía tengo amigos que estudiaron conmigo hace muchos años en el colegio en Londres, y lo mismo que tú me cuentas, tengo amigos en Brasil, en Rusia, Japón, y como todos estamos viviendo lo mismo, es un proceso muy bonito, y es una conexión que de verdad se crea, porque todos estamos en la misma página, vinimos a estudiar inglés, a mejorar, a crecer como personas, como profesionales, entonces es como todos están en la misma página, y bueno, me alegra que la estés pasando bien por ahí, Mate, algo que te haya parecido curioso, Edu, que tú digas, yo no me imaginaba esto que fuera así. Curioso, bueno, antes de viajar, el tema del metro, yo había visto que, bueno, aquí, las mujeres tienen como su, por decirlo así, su vagón, exclusivo, entonces, a las carreras, yo con un compañero japonés de la escuela, teníamos que coger el metro súper rápido, y nos metimos ahí al vagón, era hora pico, o sea, había mucha gente, nos metimos al vagón, y cuando estábamos adentro del vagón, nos empezaron a ver raro, y eran puras mujeres, entonces cuando vimos el piso, estábamos en el vagón de mujeres, entonces, nos tocó cambiarnos súper rápido, porque si no, eso era multa, entonces, así, uno tiene que tener cuidado, porque, ahí, uno tiene que ver mucho las señalizaciones, o si no, te multan, y, pues, uno se puede meter en un problema grave, entonces, esa fue una experiencia, loca ahí, en Dubái. Y, Marte, ya que nos cuentas de, de ese tema, de, bueno, hombres, mujeres, en muchos lados están separados, de hecho, en tu residencia también, hombres en los bloques, mujeres en otras habitaciones separadas, esto es más tema regulatorio, del gobierno, en Emiratos, pero, ¿cómo ha sido esa, esa experiencia? ¿Te has sentido seguro? ¿Te sientes en Dubái? ¿Es un lugar abierto, gente de todas partes, o te sientes como muy restringido? No, yo creo que, el tema ese, de mujeres en un lado, y hombres en otro, digamos, acá en la residencia, es puramente tema, como religioso, lo que tú dices, del gobierno, pero, igualmente, uno sale del cuarto, y abajo, digamos, Miria, te hace siempre, como actividades, danzas, o fiestas, y ahí, pues, todos nos reunimos, o sea, uno no se tiene que sentir inseguro acá, en todo lado, o sea, lo que yo he entendido, y pues, he visto, acá en Dubái, hay más extranjeros, que propiamente, gente, pues, nativa de acá, entonces, ellos ya como que se han ido flexibilizando, con este tema, entonces, no hay por qué sentirse, inseguro acá, o sea, todos por igual, la verdad. Y el trato, eso nos dicen todos los estudiantes, y bueno, eso lo hemos notado cada que vamos, es que, es una ciudad muy segura, donde todo el mundo es como bienvenido, obviamente, tenemos que respetar las reglas del país, y de la ciudad donde estamos, lo que tú decías del vagón, hay sitios que son mujeres solas, sitios para hombres solamente, pero de resto, yo creo que es una ciudad tranquila, de hecho, me impactó, porque yo veía los scooters en la calle, la gente los deja como parqueados, sin problema, yo decía, Dios mío, eso en Colombia no se ve, entonces, creo que Dubái le ha metido mucho al tema seguridad, y al tema de que la gente que viva, y los residentes, porque tú aplicaste por la visa de residente, un año, se sientan como en casa, y de hecho, tengo muchos amigos, que han ido extendiendo sus residencias, ya han conseguido trabajos, han empezado a trabajar, en trabajos calificados, y eso es Dubái, como bienvenidos acá, les abrimos las puertas, hay oportunidades de que se queden, pero pues siempre y cuando sigamos las reglas, ¿no? Sí, todo, sí, lo que tú dices, en el tema de la residencia, ya que la tocaste, digamos eso también me interesó mucho a Dubái, porque yo apenas llegué, la escuela a uno lo está ayudando con, con todo eso del proceso de visa o biométricos, digamos la semana pasada, yo tuve mis exámenes biométricos, y ya en cuestión de dos semanas, estoy esperando el ID de residente, entonces eso es muy rápido, hay otros países que uno tiene que esperar años, y digamos acá, menos de dos meses ya, estás obteniendo todo esto, entonces, hay punto para Dubái, y mira que lo dices ahí, y quiero mencionarlo en el video, porque muchos estudiantes nos preguntan, oye, ¿cómo así que una residencia? Sí, Dubái, ellos abrieron programas migratorios para estudiantes, y los estudiantes son tratados como residentes, con permiso de trabajo, tú puedes trabajar, si te sale una oferta laboral, después puedes cambiar a una residencia solo por trabajo, si quieres seguir estudiándola, puedes renovar, hay muchas formas de llegar a Dubái, desde turistas hasta un par de semanas, un par de meses, pero hay formas de llegar como residentes, que es lo que Mateo nos está contando, llegas, haces unos biométricos, unos exámenes médicos, y lo más interesante en Dubái, es que no nos piden documentación de solvencia, como en otros países, entonces, es un visado muy sencillo, y esto viene gracias a los colegios, que han hecho una buena labor con el gobierno, o sea, cuando hablábamos en, que tú estabas en Colombia, hablábamos de tu caso, no todos los colegios pueden hacer eso, hay algunos colegios que están como, eso se dice sponsor, que pueden dar estos sponsorships, y pues, son los colegios que se encargan de otorgar estos permisos de residencia, es muy sencillo, tienes que seguir o estudiando o trabajando, y mantienes tu residencia y la puedes extender, entonces, para todos ellos que están buscando como procesos migratorios, y un lugar donde vivir, que, hombre, quiero cambiar, y de pronto tengo, no sé, la visa de Australia se demora mucho, tengo una visa que se demora demasiado, de pronto me la niegan, y me quiero ir sí o sí, pues Dubái es un destino súper chévere, con el tema de, de lo que Mate nos contaba, yo creo que Dubái es muy abierto, hay gente de todas partes, creo que la oferta laboral en Dubái, es igual, o sea, hay que buscarlo, es para trabajos calificados, es lo que le decimos a los estudiantes, lo primero que usted tiene que hacer al llegar, es enfocarse en el inglés, enfocarse en el inglés, tener una buena hoja de vida, optimizarla para los motores de búsqueda, y ahí empezar, todo lo que ya es, bueno, me voy a quedar acá, voy a empezar a conseguir un empleo calificado, ¿cómo te has visto Mate, en el colegio, las actividades, los job workshops, las, todo lo que el colegio hace, para que ustedes estén siempre como, conectados, y conociendo más gente, y aprendiendo, ¿no? sí, digamos, todos los lunes, hacen workshops, ahí, pues uno, va al salón, y te ayudan mucho en el tema de la hoja de vida, te dan consejos de qué decir en la entrevista, o te van recomendando trabajos para estudiantes, y que no se mezclen con, pues con tus clases, lo que tú dices, o sea, primero, nosotros viajamos, para certificar nuestro inglés, entonces, seguir con ese objetivo, y ya cuando tengamos el inglés certificado, ya podemos, ir viendo otras alternativas, como un trabajo de medio tiempo, o algo así, pues que no se mezcle, entonces digamos, todos los lunes, es eso, ya con actividades recreativas, todos los viernes, o no, no mejor dicho, todos los viernes, sino, todos los días están haciendo algo, digamos hoy, ahorita deben estar yendo como a la playa, o, el viernes que yo llegué, o sea, la siguiente semana, había fiesta de yate, entonces, súper bien ahí, digamos, ese tema, o este fin de semana, este sábado, vamos a ir a Abu Dhabi, y la escuela, pues organizó todo ese tema, vamos a ir a la mezquita, al Ferrari World, y los precios que da la escuela, si uno los mira bien, sale súper económico, que yendo por aparte, entonces, súper bien todas esas actividades. Mate, que bien que nos hables ahí, de tema precio, porque es que, eso es un, algo que, que todo el mundo nos dice, no, Dubai es imposible, Dubai es muy costoso, ¿cómo te has sentido en Dubai? ¿Sí es tan costoso, o hay de todos los presupuestos? Hay de todo, pues obviamente, yo también pensaba así, yo veía videos, y decía, no, Dubai es imposible, allá solo están, los millonarios, y no, no es así, o sea, aquí hay de todo, se puede conseguir de todo, hay mercados, por decirlo así, populares, donde uno puede conseguir, todo mucho más barato, como también hay mercados, súper exclusivos, entonces, hay, para todo, y, a cualquier precio, en serio. Y el transporte, tampoco es tan costoso, yo creo que, bueno, si estás en residencia, te mueves fácil en los buses, que los colegios, y las residencias tienen, pero si no, si perdiste el bus, o vas a coger un metro, es, es fácil, ¿no? Moverse por Dubai, después de que uno entienda, como es, es bastante sencillo, ¿no? Sí, digamos, el tema del metro, es súper fácil, porque está todo muy bien señalizado, y, es solo cuestión de comprar la tarjeta, la tarjeta de metro, y esa tarjeta te puede funcionar hasta, en taxis, en buses, en monorail, que es otro transporte acá, o también en tram, o sea, con solo una tarjeta, tú puedes estar, en cualquier tipo de medio de transporte, acá en Dubai, y todo está muy bien señalizado, entonces, uno solo es recargarla, y los precios, digamos, comparados con Colombia, son relativamente parecidos, entonces, no es que sea todo muy caro. No, mira eso, mira eso que nos dices ahí, nunca lo había puesto en esa manera, compararlo con los precios en Colombia, pero de hecho, son muy similares, porque, yo estuve en Dubai hace, ya no me acuerdo, y salí a Londres, y cuando llegué, vi como los, los extractos bancarios, y dije, pucha, Londres es demasiado caro, en transporte, comparado con Dubai, porque era una cosa absurda, lo que me gastaba en Londres, en un día, con Dubai, en Dubai estaba una semana. Sí, acá el transporte, es parecido, digamos, lo único que sí, puede ser caro, es la comida, pero igual, uno puede conseguir de todo, pero digamos, la fruta, la fruta casi, como acá es súper exótica, sí, le elevan un poco el precio, entonces, la fruta sí, es cara a cara, pero, por lo demás, no, uno puede ir consiguiendo, otros tipos de almacenes, más baratos, entonces, por el tema de comida, tampoco hay problema. Vale, no, Mate, yo creo que, no resolviste muchísimas dudas, nada mejor que escucharlo, de alguien que lo esté viviendo, si tienes videos, de las residencias, de los bucecitos, igual, pues, no los envías, que el equipo de social media, va a estar como posteándolos, y mostrando esa experiencia, aprovecho también, para decirles a todos, los que estén viendo este video, vamos a estar, en octubre, todo el equipo de Broad Club, va a viajar a Dubái, vamos a estar con Alejo Lopera, vamos a encontrarnos, con todos nuestros estudiantes, vamos a trabajar, en las hojas de vida, vamos a hacer un job workshop, vamos a conectarlos, con reclutadores, la idea, de Broad Club, es que todos viajen tranquilos, y yo creo que Mate, fue un ejemplo de eso, es que hasta el último día, estábamos ahí, organizando todo, para que todo saliera bien, y bueno, que se animen, que le dirías a las personas, que están pensando en viajar Mate, animen este viaje, no quédense en la casa, no, que no lo piensen dos veces, y si tienen la oportunidad, aprovechenla, porque es única, en serio, única, única, y con la ayuda de los otros, mil gracias a ellos, mil gracias por confiar en nosotros, y bueno, seguiremos ayudando, a todos aquellos, que quieran salir, de esa zona de confort, y llegar a otro destino, a crecer, yo creo que es un proceso, que todos vivimos diferente, hay personas que dicen, me gusta Dubai, hay personas que dicen, no me gusta, hay personas que dicen, amo Londres, otros no, y es algo muy personal, y yo creo que de actitud, yo creo que la actitud tuya, de estar allá, de ponerte juicioso, con el inglés, de certificarlo, cuanto antes, eso, eso es lo que marca, la diferencia, entonces nada Mateo, muchísima suerte, gracias por ese espacio, que nos regalaste, y bueno, esperamos vernos en Dubai, en unas semanitas, vale, listo, aquí los espero, venga Mate, que esté súper bien, listo, chao, 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 chao,